Chicos, bienvenidos una vez más con Guda Hoy vamos a hacer la review de este jugador que estás viendo en pantalla Lautaro Martínez, rumbo a la final de la Champions League Ok chicos, lo sacaron en el apartado de SBC Está alrededor de unas 400k, está caro Me hubiera gustado como unas 300, no sé, 350 máximo máximo Pero ya 400, uff, es un precio bastante elevado Ahora, al mismo Inter de Milán le toca contra el Atlético El Atlético viene algo fuertecillo por ahí Sacó al Real Madrid, en lo que fue este tipo de la Copa Viene ahí potentillo también este mismo Griezmann Así que hay que tenerle muchísima confianza al Inter de Milán O al menos ser un gran fan del Toro Martínez Ahora, 7 partidos ya lo estuve probando Donde metió 11 goles y dio 2 asistencias 1.74 de altura, un body type average Buenos workerex, elevado medio Tenemos un gran combo de 4, de skills y de pie débil Tipo de aceleración, controlada Posiciones alternativas, DC y MP Ahora, doble playstyle plus chicos Que esto es algo que me gustó demasiado Elegante y técnico Y de base tenemos, ilusionista, trivela y paso veloz Me hubiera encantado que le hubieran metido un playstyle base de tiro colocado Un power shot o tiro bombeado Para sentirlo un poquito más top en cuanto a definición Pero eso ya lo voy a estar platicando dentro de la review Así que pues nada chicos, que pasen los clips Y veremos si de verdad vale la pena Hacer el SBC de Lautaro Martínez por alrededor de 400k Muy bien chicos, por lo mientras que ya están pasando los clips Vamos a estar comentando lo que me pareció la misma carta del Toro Martínez Primero que nada, el estilo de química que más recomiendo va a ser cazador Ok chicos, es un delantero centro bastante completo La verdad es que me gustó, pero a secas Ya recomendarlo por 400k, creo que va a ser algo complicado Ahora bien, en el apartado de SBC tenemos una dinámica bastante similar Que es Kimmich Y si me dijeran a escoger a quien me haría o a quien apostaría Yo sería el alemán El Bayern Múnich tiene un poquito más fácil ese juego de octavos Antes que el mismo Inter Y sabemos que el Bayern siempre es bastante seguro Que al menos llegue a cuartos o a semis Yo sé que son posiciones bastante diferentes De un delantero centro a un pivote Pero si alguien tenía por ahí la duda A quien se arriesgarían más en hacer SBC Si te diría el Kimmich Ahora bien, Lautaro Martínez Es un delantero centro chicos que es bastante completo Particularmente todo lo hace bien Pero no hay algo que sea top O sea, tiene un ritmo bueno Pero no es top como el de Kylian Mbappé Como el de Eusebio Como el del mismo Titi Henry El icono base Ahora el tiro El tiro es muy bueno dentro del área Pero no es un killer O no te da esa seguridad Como los mejores tiros Estilo una vez más Eusebio Centurión Zico El mismo Kylian Mbappé oro Es un tiro chicos Muy nivel Griezmann De la Champions Titi Henry base Quien más podría tener un tiro bastante bueno Pero no es top Julián Álvarez De la Champions Un Yao Pedro De la Europa League Al punto que quiero llegar chicos Es de que Le hacen falta mejoras Para que yo diga Wow Es una carta top Y yo sé Que EA lo iba a sacar así Porque A mí Es una carta RTTK No por sacarlo Lo iban a chetar demasiado En fin ¿Qué delanteros centros Me parecen Mejor y peor Que este mismo Lautaro Martínez? A mí me gusta más Este mismo Lautaro Martínez Que un Griezmann Transracers Que Depay Que Titi Henry Y cono base No me gusta más el francés Por el ritmo Y por la misma presencia física Como tal Me gusta más Que un Yao Pedro De la Europa League Más que Julián Álvarez Más que Griezmann Potem De delantero centro Que da glitch Base Sí Ya el trueno No Es mejor que Eusebio Es mejor que Zico No Es mejor que Griezmann De la Champions De delantero centro Sí Es mejor que Harry Kane Este El último De su versión A mí me gusta más Kane No tendrá el ritmo Ni el dribbling Tan asombroso Como el Lautaro Martínez Pero de delantero centro Va de maravilla Ese mismo Harry Kane Así que Obviamente que son Perfiles bastante diferentes Uno es un poquito más tanque Y otro es un poco más técnico Ahora chicos Lautaro Martínez Ya estamos hablando un poquito En el tema del rendimiento ¿Es rápido? Sí Se siente veloz Ese 88 de ritmo Dentro del campo Se siente un 93 Un 92 Muy sólido Por el mismo play Está el base Que tiene de paso veloz Además En espacios cortos Se siente bastante rápido Tiene una gran zancada Chicos Por la aceleración De 91 No es nada lento En el tema del tiro Dentro del área Lo hace espectacular Fuera de la misma Es bastante irregular Pero para un delantero Nivel Eusebio Nivel Eusebio Nivel Harry Kane Su última versión O el mismo O el mismo Cico Hay que tener un poquito A la hora de dar pases finales O paredes En serio Al nivel De ¿Quién me podría poner justamente? De Smith O Joao Pedro Si alguien ya lo haya probado El de la Europa League Así se siente este mismo Lautaro Martínez El motivo chicos Tienes buenas estadísticas Tienes buenas estadísticas En cuanto a legilidad Que es de 90 Buen control de balón Buen dribbling Pero sobre todo Los mismos Play Style Plus Que le dieron A esta nueva versión De técnico Y elegante Fue bellísimo Los giros Los Movimientos Muy cortitos Pero bruscos Como cambios de dirección Deliciosos Con la carta De Lautaro Martínez Físicamente Como lo dije Es una carta Bastante completa Así que por ende Es muy fuerte Chicos Una fuerza De 87 Balance De 93 Y una agresidad De igual manera Es un jugador Que aguanta muchísimo Las cargas Va de puta madre En los choques ¿Sabes? Y sobre todo Contra defensas centrales Muy típicos de ver Como Virgil van Dijk Blanc Maldini Se las ponía Bastante complicada Quererle quitar la posición Por la vía de la fuerza A lo que era El Toro Martínez Ahora El salto también Es bastante bueno En los centros Y en los corners Ganó muchísimo Salto de 96 Y un cabezazo De 91 El jugador Te dura Alrededor de unos 80 minutos Del partido No más Por una energía De 83 Ahora Dicho eso Chicos ¿Valdrá la pena Por 400k? Vamos al tema De conclusiones En conclusión 400k Lo puedo recomendar Si Es un delantero centro Bastante completo Tiene buen ritmo No es nada lento Tiene buena definición Dentro del área Fuera ya es algo irregular Pero Para un delantero centro Es Es bueno chicos No tiene una definición Tan killer Como Eusebio Centurión Como Harry Kane Como un Kylian Mbappé Oro Pero No es nada Fabulento En el apartado De definir Sabes De cara a portería Y de cualquier manera Potencia Tiro colocado Tiro de tres dedos Ese es bellísimo La distribución Aquí si Tienes que tener Un poquito de cuidado Es algo malo Trata de dar Pases muy seguros No trates de arriesgar Demasiado Con pases bastante Difíciles Por la curva Y por la estadística De menos de 79 De pase corto Y pase largo En cuanto al dribbling No te asustes No es un jugador gordo No es un jugador Que te va a costar Al momento de estarlo maniobrando Por los mismos Playstyle Plus Chicos Que tiene Que es de técnico Y elegante Y sobre todo Las estadísticas Muy buenas En el apartado Del dribbling Lo hacen un jugador Muy técnico No al nivel De un Griezmann De la Champions Ni de Eusebio Ni de Zico Pero no es una grúa Físicamente Me encantó Aguanta muchísimo Las cargas Es un jugador Bastante difícil Al momento de quererle Quitar el valor Mediante choques físicos El balance Y la agresividad De un doble 93 Se siente de maravilla Salta muchísimo Un salto de 96 Y en fin Ahora Personalmente Yo no me lo haría Te lo dije Se enfrenta Al Atlético de Madrid Viene un poquito mejor Que el mismo Inter Y sobre todo Lo que es Griezmann Si tú ya tienes Delanteros centros Muy sólidos Chicos No sé Un Totti Smith Care O ya estás muy a gusto Con un Eusebio Centurión Tienes a Kylian Mbappé Oro O los OTM No te puedo Recomendar esta misma Carta de Lautaro Martínez Está muy cara Mejor vete por Kimmich Ya sé que son posiciones Diferentes Pero es un poquito Tirarle a lo seguro ¿Sabes? En fin Si tú eres un gran fan De Lautaro Martínez No sé ni por qué Estás viendo esta review Tú tendrías que hacértelo Porque a ti te gusta El jugador en la vida real Pero en fin Hasta aquí vamos a dejar La review del día de hoy Chicos Espero te han gustado los clips Mi manera de comentar Y de ver La misma carta Del toro Me ayudarás muchísimo Dejando un like Un comentario Suscribiendo en la parte de abajo Te dejo mis redes sociales Mi Twitch Mi Instagram Mi Twitter Y demás Nos veremos en una siguiente review Se despide tu amigo Buda Y que te bendiga Dios Chao